Música Nos relata el evangelista San Lucas el momento crucial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito dijo Padre, en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto, expiró. La iglesia durante muchos siglos ha puesto en el corazón de su vida espiritual el momento más importante de nuestra redención la muerte del Señor. Por eso también muchas formas de espiritualidad se han inspirado en este acontecimiento una de ellas muy importante es la tradición de recitar la coronilla la coronilla de la pasión del Señor en el que consideramos la importancia que tiene este misterio salvífico y lo hacemos a la hora en que Cristo murió la hora nona es decir, aproximadamente a las tres de la tarde. Quiero animarlos a todos para que nunca olvidemos que la redención es el acontecimiento primordial de nuestra fe siempre la iglesia dirá Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado.